Todos los días producimos cantidades masivas de datos al tomar fotografías, videos, generar y guardar documentos, música y todo tipo de archivos. En la actualidad no hay computadoras capaces de procesar toda esta información, por lo que se necesitan granjas de servidores para procesar datos en conjunto. Pero la cantidad de datos seguirá creciendo, por lo que se puede decir que estamos en los límites de poder procesar esta cantidad de datos en las computadoras tradicionales. Es por eso que actualmente empresas líderes en la industria están desarrollando computadoras cuánticas, que serán exponencialmente más poderosas que las computadoras actuales. Se proyecta que estas computadoras podrán completar cálculos en segundos, que estos cálculos con computadoras actuales les tomaría años. Hoy en día Google, por ejemplo, tiene una computadora cuántica que, según afirman, es 100 millones de veces más rápida que cualquiera de los sistemas actuales. Ahora, si le sumamos la inteligencia artificial a estas computadoras cuánticas, estas podrán resolver problemas complejos de manera eficiente, por lo que el beneficio será para las empresas y los consumidores que recibirán información y conocimiento necesario para la toma de decisiones y la optimización de sus procesos en tiempo real. También se espera que con la inteligencia artificial una computadora cuántica será capaz de buscar conjuntos de datos muy grandes y sin clasificar para descubrir patrones o anomalías con extrema rapidez. Es posible que las computadoras cuánticas accedan a todos estos datos de su base de datos al mismo tiempo para identificar estas similitudes en segundos. La promesa es que las computadoras cuánticas, utilizando inteligencia artificial, transformarán nuestras capacidades de procesamiento de datos y, por ende, revolucionarán todas las industrias.